Música Es nuestro programa número 33 A ver quién se acoge a la voluntad del pueblo ¿Quién quiere el pueblo, doctor? Nada Pan, casa, libertad, educación El pueblo no quiere nada Y de poco, la verdad Y así tiene que ser transmitido hoy Sí, ya está transmitiendo ¿Ah, sí? ¿Puede ver ahora? Se puede ver aquí Aquí está Lamento por el arbolito de Philly De Juan Gelman ¿Qué lindo es tu programa de llamo? Philly se sacó la camisa servil Llena de tardes de oficina y sonrisas al jefe Y asesinatos de su niño Románticamente hablando Su niño operado Cortado Trasplantado Trasplantado Injertado de bucólicas primaveras Y ginger street Volando alto Verdadera En la tarde de agosto Cruelo gris Se quedó en pecho Y cuando se quedó en pecho Hizo el recuento feliz De cuando Le sacó la lengua al maestro A espaldas del maestro Le hizo la higa a la patria potestad A espaldas de la patria potestad Formó cuernitos con la mano Contra toda invasión maternal A espaldas de toda invasión maternal Se burló del ejército La iglesia A espaldas del ejército La iglesia En general De cuando Ejerció su rebelde corazón Dentro de lo posible Fortificó Sus entretelas Acostumbradas al vacío Siempre que el tiempo lo permitía Engañó a su mujer Con permiso Philip Era glorioso Esas noches de whisky Y hasta vino Exóticamente consumido Con referencias a la costa del sol Una palabra encantadora Lo detenía semanas y semanas A su alrededor Sol, por ejemplo O sol, digamos O la palabra sol Como si Philip Buscara lejos de la sociedad industrial Fuentes de luz Fuentes de sombra Fuentes Qué coraje hablar del sol Como suele ocurrir Philip murió Una tarde lenta Amarilla Buena Callada En los tejados No hablaremos De cómo lo lloró su mujer A sus espaldas O el ejército La iglesia A sus espaldas O el mundo en particular Y en general Súbitamente de espaldas Su viuda Le plantó un arbolito Sobre la tumba En Cincinnati Que creció Bendecido Por los jugos Del cielo Y también Se curvó Y si alguien Piensa que lo triste Es la vida De Philip Fíjese en el arbolito Le ruego Fíjese en el arbolito Por favor Hay varias formas de ser Ni que he dicho Muchas formas de ser Llamarse Ux Hablar al Ameo Mojarlo con té Estallar contra la tristeza Del mundo Pero a ustedes Les pido Que se fijen En el curvado arbolito Tiernamente inclinado Sobre Philip Su pecho en pena En piel Como se dice Ni un pajarito Nunca cantó Lloró Sobre ese árbol Verde Y todo inclinado Inclinado Bravo Muy bien Grupo cero Explica Simplifica Y vive Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro Neurálgico de la Magloa Poetas despiertos En acción Estoy perdido Entre nubes de olvido Tango Una multitud Abriendo a puñetazos Un futuro Hombres desesperados De amor Mujeres al viento Hombres, mujeres Plameando banderas De infiedad La libertad La voz del pueblo Levantándose Sobre todo Delirió La voz del pueblo Gritándose A sí misma Servo Un pueblo Un pueblo Entero Quebrado Por un grito No vamos Ya nunca más Volveremos A implorar De rodillas Y haremos Una canción Solo con nuestro cuerpo Para que la canción Dure Una eternidad Y en la canción Flotando Nuestro cuerpo La voz del pueblo Levantándose Sobre todo De rodillas Levantándose La voz del pueblo Gritándose A sí misma Servo Un pueblo Entero Quebrado Por un grito No vamos Ya nunca más Volveremos A implorar De rodillas De rodillas Y pondremos En la canción Fuerte Todo el recuerdo Para que la canción Llegue De rodillas De rodillas Y en la canción De rodillas 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 No vamos De rodillas 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 también se cobijan en nosotros. No es sólo la maldad internacional, ni es la generalidad del hombre, sino que el pequeño individuo solitario también padece de estas ambivalencias. Ama y odia a la vez. ¿A quién? A la misma persona. Desea y rechaza a la vez a la misma persona. Les habló el amigo invisible. Esta mañana me sentí tan mal, tan mal que decidí suicidarme, me hicieron las filinas. ¿Y qué pasó? Nada, tomé la segunda y ya me sentí mejor. Muy bien. Bueno, hoy festejamos el cumpleaños de Virginia Valdomino. Que cumple 39 años. ¡Ale! 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 ¿Qué muestra el músculo? ¿Qué muestra? ¿Abrimos esto? Sí, abrimos. Vamos a brindar. Vamos a brindar. ¡Vira, mira, mira! Con un músculo de la pierna. ¿De la pierna? ¡Qué chaval, tío! ¿Qué tal? Esos son más discretos. Parece una joven de 39 años. Yo soy muy injusto. Vamos a brindar. ¡Vamos a brindar! ¡Vira, mira! 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 Ya es el noveno brindis en el día de hoy. ¡Vira, mira, mira! Asado. Y lo quitán, toma. ¿Está muy cómenos? Acá ponemos. ¿Y me haces? No, no, no. ¿No puede? Bueno, mira, lo voy a hacer por ti. Vale. ¡Chao! No, si no te lo vas a ver. A ver, sí, para brindar, ¿no? Sí, sí. No nos quedan copas. ¡Vira, arriba! ¡A ver qué te queda, pues, ¿sabes? ¡Arriba, abajo! Felicidades Felicidades Hacia los 80 Sin parar Y luego a parar un jejo hasta los 150 Felicidades Si no vivís 40 años más No vas a poder leer Mis próximas horas Ya comentiste Eso no puede ser Bueno, quieren que les lea algo científico El libro este que se llama Freud y Lacan, Hablado 6 Donde va a hablar De la física psicoanalítica Entonces yo Tomé un fragmento Donde dice El edipo es triangular El hombre tiene Una bisexualidad congénita Y además Todo imaginario Cada imaginario Es diferente al resto De los imaginarios Como si fuera poco Que cada imaginario Es diferente a cada imaginario La transmisión cronológica Dentro de 50.000 años Producirá Producirá un ser humano Igual a otro Imaginamos que tenemos entonces Por delante 50.000 años más De existencia en la especie humana Con imaginarios diferentes Pero suponemos Que a lo mejor Cuando un hombre sea igual A otro hombre Biológicamente Podrá haber el mismo imaginario Esta realidad De que el imaginario De las personas Sea lo privado En última instancia Hace de la enfermedad mental Siempre una peculiaridad Siempre una originalidad Por eso Resulta tan difícil Comprender la pregunta Acerca De que conducta Habrá de tomarse Acerca de las enfermedades Porque el psicoanalista No sabe qué contestar Porque para poder contestar Tendría que decirle al sujeto Asocie libremente Durante 6 o 7 meses Y después Yo le voy a decir Más o menos Qué posición elípica Usted tiene Primeramente Porque me va a mentir Porque el único que no miente Es el psicótico El niño Entra en el proceso simbólico Cuando dice El gato hace guau guau Cuando dice El gato hace miau Todavía no entró En el proceso simbólico Entra en el proceso simbólico Cuando puede decir Su primera mentira ¿Comiste? Sí Y no comió Se monta arriba de una escoba Y dice que es un caballo Si se monta arriba de una escoba Y dice que es una escoba Todavía no tiene proceso simbólico Hay un momento En que el niño Se monta arriba de la escoba Y dice que es una escoba Pero hay otro momento Que se monta arriba de la escoba Y dice que es un caballo Nada de alucinación Mentira Porque si uno le pregunta ¿Le diste de comer al caballo? Entonces él contesta Es una escoba Hasta aquí Muy bien El imaginario Y cómo se entra en el proceso simbólico A través de esta ficción ¿No? El gato hace guau Una mentira Menaza, hoy dijiste una cosa muy interesante Referida a una poeta Que no encontraba su patria Que no se identificaba con ninguna patria Y se suicidó ¿Y qué amenaza? Tampoco se identificaba con su patria Con otras patrias Y creó su propia patria La patria es poeta ¿Y ha traído ese poema? No hay, no hay No hay otra solución A mí me gustan los gobernantes malos Feos Y cómicos Como Rajoy Porque así el poeta se divierte Si tenés un gobernante serio Escrupuloso Que no roba Que cuida a los enfermos Que cuida a los ancianos Que cuida No te puede burlar de él Claro No te da motivo Está prohibido Pero cuando tenemos gobernantes como Rajoy Estamos para bienes Porque nos divertimos como locos Pero este miente todo el tiempo ¿Tiene proceso simbólico? ¿Qué? Rajoy Rajoy Miente todo el tiempo ¿Tiene proceso simbólico? De acuerdo a lo que decían No, tiene una enfermedad que se llama ¿Cómo se llama la enfermedad? La mitomanía Una mitomanía Una mitomanía Genera mentiras cada rato Cada vez que habla Pero no tiene pensamiento simbólico Claro, es una enfermedad Esa no No sé Yo tenía un amigo Que estaba estudiando con un boludo El tipo de la noche ¿Vos lo llamabas? Era tanto Me tomaría Y me decían Ay, estoy en el mar ¿Vos lo llamabas? No le va a sentar aún así estudiando Dale ayer veíamos en defensa propia una película de Miguel Oscar Menaza que se realizó en el año 2012 y que pueden ver en grupos de la televisión que los catalanes antes de votar deberían ver esa película yo creo que se hace obligatorio para los catalanes antes de votar el 21 de diciembre que ya estamos encima deberían ver la película en defensa propia la tenemos que distribuir en las redes eso no, como se nos hemos llegado a Barcelona bueno, desde las redes que es la mejor forma que tenemos nosotros para poder pedimos la colaboración de nuestros astronautas para que nos ayuden en esa distribución en defensa propia para que llegue a los catalanes he leído una noticia que habla de que la infanta Cristina está recibiendo asistencia psicológica y me hizo porque la situación familiar no se habla con el hermano que es el rey de España no se habla y me hizo recordar a que hace unos años Menaza escribió unas canciones para la familia real y de hecho sale como portada en la revista las dos mil y una noches de mayo de de 2004 con el disco rey es el que reina y tenía bepe y la roda real rey es el que reina quiero ser lo que soy varias letras pero no me condecoraron ni me regalaron dinero se guardaron los versos se sonruyeron cuando lo leyeron porque queda bien a un rey a un príncipe le queda bien sonreír pero no porque estuviera de acuerdo con el poema si no siguieron las indicaciones yo me llamaba mejor con el rey Juan Carlos ah si? si claro yo le escribí al rey Juan Carlos y me contestaba inmediatamente inmediatamente este es el príncipe entre polvo y polvo y esto y aquello tiene poco tiempo para contestar además el rey Juan Carlos nunca fue constitucionalista era neutral es muy interesante ese hombre después iba a cazar elefantes y se gastaba andando andaba en moto a 200 kilómetros por viajes no se podían bueno pero ese es el hombre pero era mejor o sabes era más cauto más neutral este no es neutral este ha estudiado en Estados Unidos como? ha estudiado en Estados Unidos este Felipe este Felipe claro ha estado allí estudiando yo quería preguntar una cosa porque me he percatado en los últimos días que cada vez que se pone un canal de televisión distinto a televisión grupo cero hay alguien del PP hablando eso es fraude como fraude eso es fraude claro pero mientras el PP tiene 6 televisiones que hablan a su favor los otros partidos no tienen ninguna televisión que hablan a su favor es fraude es como gastar más dinero cuando cuando se puede gastar un millón de dólares y yo gasto 10 millones de dólares en la elección es fraude porque le gano por la publicidad la publicidad la publicidad constante hasta en los tax había publicidad y así todo y ganamos a a la rubia esa aguirre aguirre carteres por la calle publicidad en los taxímetros les pagaron los taxis no sé si 200 o 300 o 400 euros por cada vez le ponen un cartel la oposición no lo denuncia tampoco bueno no hay oposición no hay oposición el único canal que que habla contra el PP o que da otras noticias son los de Rusia Today y Sputnik que son los que dicen que son espías rusos porque cuando hablan en contra dicen espías y dicen están están hackeando pero hackear es dar noticias que son diferentes son una familia mala que cuando el niño dice papá tal cosa es que tú no eres de esta familia una familia mala maleducada porque ves el titular y dice los espías rusos están hackeando están y parece que parece que se meten en los ordenadores de las elecciones y cambian resultados pero no es eso no 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 hacen eso ni siquiera se abusan de eso te ves la noticia y de lo que dan medias verdades difunden en las redes sociales claro dice difunden en las redes sociales noticias sesgadas medias verdades pero no es que estén manipulando a las elecciones que se metan en el ordenador y cambian los números eso no lo hacen y la sexta pues es más abierta no era era ya está comprada a pesar de guayomi yo a guayomi lo quiero mucho pero ahora ya muestra la hilacha hay comentarios sí sí tenemos comentarios a ver por aquí tenemos a Pablo Emanuel Sayal que dice muy lindo felicitaciones mis queridos y queridas colegas poetas y poetisas un abrazo grande y saludos desde Buenos Aires Distrito Federal Argentina Gilberto López que manda besos Sibi Johansen que dice bien Ana María Barleta buenas tardes bien Virginia felicidades hay muchos televidentes conectados bueno y está en México y está y está transmitiendo Jacinta ¿no? está transmitiendo el recital de poesía carnaval de la cuarta juventud tierra sí le puso aquí un vídeo a ver si lo podemos ver bueno y que México se están organizando para venir el año que viene a Madrid yo no digo nada así que los mexicanos se pueden se pueden ir preparando para hacerle una visita por mirar como brindas ¿quieres que ponga el sonido? bueno así que ¿algún chiste? ¿algún chiste? sí a ver uno recuerdo muy bien un montón de gente ya lo otro lo conté antes fuera de mi de micrófono ¿eh? que dos amigos pasan por el congreso y escuchan ladrón estafador corrupto y uno le dice al otro ¿cómo se están peleando en el congreso? no, no se están peleando están pasando listas ¡ay, buenísimo! buenísimo muy bien ¿cruzo una canción? a ver una canción estábamos bailando tranquilamente cuando llegó la lola y te besó en la boca y cuando te pregunté ¿qué haces con esa loca? te respondiste cachorro como si yo no importara con esa loca mi amor hacemos locuras varias y después como en el cine nos divertimos con nada y yo te vi tan seguro mintiendo como mentía que me agarré a tu cintura y bailé como agarrías y la lola y la lola se moría de mi y al fin me mové mis ojos y mis cadenas como un actril verdadero como un actril verdadero este libro poemas y cartas a mi amante loca joven poeta psicoanalista tiene varios sonetos de amenaza vamos a leer llegar querida llegar estoy llegando como siempre gota a gota a fin de mes amor enajenado sordo quieto con tres peñiques me siento de lantomas y diecisiete florines hacen que sea a fin de mes mi amor para llegar pruebo volando me juego dos quinielas recuerdo dos poetas amor y beso la cúspide de mi esperanza de volar cuando en silencio entre versos le pido a Dios piedad alas Dios para llegar hasta mi amada a fin de mes pequeñas alas muertas cielos de luz para mi mente alma un poco de alma Dios para llegar a fin de mes después pasan las horas y arañando un sentido llego hasta tus senos amor a fin de mes loco embrujado alegre enamorado por llegar muy bien pacos tengo una buena noticia para darte tu mujer nos está engañando pepe en desgracia esta mañana esta mañana me levanté viendo a mi mujer haciendo un favor a nuestro vecino solo por amor y después y después descubrí a mi amante más fiel yéndose por dinero con una mujer y cuando llego al trabajo un compañero te dice el director te buscaba para darte una patada y antes de morir bailaste con paz ya de llevarte bailando a tu propio funeral que juego al número tres pero siempre sale el cuatro apuesto que gana el líder y se va a tomar el carabón me decido me decido a romper el maleficio y me entrego al continente que por negro nadie ve mi madre me lo decía ten cuidado mi pequeño de la mujer y del hombre y de los hijos pequeños nunca mires fijamente a una mujer muy hermosa porque esas se alimentan de carroña de carroña y antes de morir bailaste con paz que la de llevarte bailando a tu propio funeral y si algún alma humana te llega a molestar tú le cantas tranquilo que has venido al carnaval las flores y los cánticos fueron tan bellos que volvería a morir en un momento vamos al cementerio que allí vas a encontrar en cada tumba amable un amigo sin par no preguntará tu nombre ni le importan tus medidas pero ha de vivir contigo por toda la eternidad y antes de morir y antes de morir bailaste con paz antes de la chiquita antes de la chiquita era tan más alto antes de la gorda era tan más delgado y parece que ha crecido antes era morir y ahora era rubio de repente le interrumpo y le dice pero si yo no soy Juan anda chico también te ha cambiado el nombre los secretos de un psicoanalista de miguelos carmenaza el secreto 182 a ver hoy siento que con mi máquina podría escribirle una carta a Dios mi amor espero poder entender todo lo que me toque entender en el sentido de poder llevar a todo el mundo la palabra que dice del sexo y de la muerte de las cosas más propias del alma algo espectacular para estos tiempos que corren un sexo es decir una palabra que contenga también el asunto de destruirnos algo del tiempo bordado en el sentido una buena disposición para las buenas costumbres de antiguos escritores es por eso que deberé contraer un compromiso que no pueda concebirse fuera del tiempo ya que como he aprendido no hay hombre sin un tiempo que le brinde algún ser si alguno de estos internautas quiere comprarse un libro de amenaza ¿qué puede hacer? bueno pues puede escribir actividades arroba grupo cero punto info le mandaremos el catálogo de los libros si usted lo solicita un amigo se encuentra junto a la plaza y uno de ellos lleva un sorrino a cabello con los brazos ¿un sorrino? un sorrino un sorrino el calor me hicieron abrigar mucho me hicieron poner una camiseta para cuando salgamos no me quita hasta el pelota claro abro y cierro mis mandíbulas dejo escapar agrestes humos cálida energía vital nazco el hombre desconoce como mundos hacia esos recorridos del alma no señalizados vuelo hacia las huellas que el hombre dejará sobre la tierra vuelo azul sobre los dientes de la noche ato al perfume de tus nalgas mi soledad sucumbo en ese cráter cósmico descanso en paz entre tus brazos buscando tus entrañas oro azul me encontré con la muerte luz espía de mí mismo me entrego definitivamente anclo busco en tu piel y sonrisas de tu vientre se deslizan entre suaves movimientos del mar olas detenidas como para siempre en tus ojos pequeños surcos en la frente y una juventud tocada por la repetición de los errores me deciden a todo vuelco sobre mi copa los últimos soles del verano y bebo en los contornos de un ritmo desesperado mi vida cabalgo lumínica presencia hacia donde el hombre no puede más y ahí precisamente en ese límite comienzo a galope tendido a galope feroz mi última carrera vuelo entre las tumbas de los que no pudieron ellos son mi recuerdo y mi esperanza lo que podría pasarme y también la ilusión de una nueva estrella entre los astros sencillamente arrastro todo lo que fui no fui feliz porque ser feliz es argucia del sistema pretendía caminar tranquilamente por la vida y no fue posible desde el rostro sangrante de la nada escribo este poema dolorosamente recuerdo mis años juveniles donde decir era alcanzar con la palabra el cielo decir para que nada quede de lo dicho también es un destino sangro y lo digo me duele y lo digo recuerdo a mi madre y al decirlo entre sus brazos me recuerdo en libertad arriesgo todo lo que tengo para llegar a ser este temblor acacia dormida en hondo mar hoja tenue y sencilla al viento en el otoño pequeño sol nicolás carmenazano tan maravilloso yo envidia el poeta que fui como escribía tan jovencito este libro es de 1991 mira y tenia 50 años ya va vale caja dale que pa una canción en una sociedad justa el trabajo es un don en una sociedad justa una alegría y un bien humano propiamente con el cual se puede modificar lo natural la vida los encantes de sueños y el sol con el trabajo en un recuerdo con las finalas navegar por los mares navegar navegar por los mares sin conocer el mar el árbol estupejado de sorpresante del hombre del alcohol estupefacto todo el trabajo arrancar una silla y de la piedra las señales y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre su casa es un monumento su propia amatidad su casa es un monumento el poesía la poesía no se enamora nunca no se enamora nunca no se enamora la poesía no se enamora nunca ¡Opé! bueno yo voy andando en bicicleta toda la ciudad y a la mañana siguiente me levanto y estoy muy cansado yo sueño que estoy en una fiesta con dos chicas y estoy pensando que no voy a poder estar con la otra y así me la paso toda la noche y por qué no me vienes a buscar a casa yo te acompaño sí, sí es lo que hago pero siempre me dicen que te fui cantando en bicicleta sin la apertura del campo físico hubiese sido absolutamente imposible la producción del sistema capitalista porque sin física no hubiese sido posible ni la polea ni la máquina herramienta y sin polea es decir sin ruedas sin fin y sin máquina herramienta hubiese sido absolutamente imposible la producción en serie y si no había producción en serie no era absolutamente necesaria la creación del proletariado quiero decirles que no se entusiasmen tanto en contra del capitalismo que sin capitalismo y sin sociedad burguesa hubiese sido absolutamente imposible el proceso de socialización universal y sin el proceso de socialización universal hubiese sido absolutamente imposible el acontecimiento de las ciencias conjeturales teoría del valor teoría del inconsciente y si ustedes quieren teoría del signo lingüístico ciencias que se producen paradojalmente como liberadoras y transformadoras de esta sociedad pero como productos y generadas por este tipo de sociedad muy bien así que recomendamos a todo el mundo que lo desee es que estudiar psicoanálisis y también psicoanalizarse pueden llamar al 91 758 1940 para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo pero cuidadito tampoco hace falta estar sano 91 758 1940 91 758 1940 escuela de psicoanálisis y poesía grupo 0 y departamento de clínica psicoanalítica bueno y llega la agenda de la semana esta semana el miércoles tenemos descanso flamenco pero tenemos un recital poético el sábado día 9 de diciembre a las 19 horas por año español de la poeta argentina Lucía Serrano que está de visitar aquí en Madrid así que les invitamos el sábado a las 7 de la tarde a hoy en el programa Poesía más poesía pero eso sobre Lucía Serrano y Alejandra Pizarni que lo vemos el jueves no el jueves vamos a ver Enrique Molina y Norma Menaza este jueves hay que tener paciencia no hay que ser tan ansioso que después viene la mucha y te mata un infarto de miocardio nos seguimos con el programa el fútbol al diván el jueves a las 21 y Poesía más poesía a las 22 horas ¿y a qué hora se pone el espectáculo en televisión? compra un poco de comida no tiene horario no tiene horario aparece en diferentes horas ¿quién no tiene horario? el espectáculo de flamenco se suele poner dos o tres veces al día pero sin horario acá puedo leer un mensaje compra comida compra comida porque son tres horas de televisión seguida 24 si quieren acá Enrique García de la Gallola te manda un poema con bueno es un poema pero después te pide te pide que recites alma fuerte don Oscar y ya es la segunda vez que piden que recites alma fuerte si te postras una vez y te levantas otras diez otras cien otras quinientas no han de ser tus caídas tan violentas chaval ni tampoco por ley han de ser tantas procede como Dios que nunca llora o como Satanás que nunca reza o como el Robledal cuya grandeza necesita del agua y no le implora pues sabes que es un gran poema en esta época de sequía si pero podemos revisar a la gente lo real necesita el agua en la protesta que el carajo está naciendo pidiendo agua agua cada rato en que agua envió bueno nos despedimos con la canción el sexo divina porquería nos vemos el próximo domingo a las 7 de la tarde aquí en vueltas despiertos en acción un dos tres el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar viento me pone sabe como me pone ¿no? el sexo el sexo humana cosa que cada tanto aflora y grita enroquecido de ciega libertad y se abalanza y toca que todo lo que toca delirio y fuego danza en ese compás que viene te resborda te ata te hace volar que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Adiós!